Tiempo solo de pensar que el aire llevará Tu olor a otra parte Yo podría derrumbar paredes por mirarte Yo podría derrumbar paredes por mirarte Yo podría derrumbar paredes por mirarte Para despertar, el tiempo no me dará Minutos suficientes Para darte mi verdad Quererte sin parar Y para recordarte Que yo podría derrumbar paredes por mirarte Yo podría derrumbar paredes por mirarte Yo podría derrumbar paredes por mirarte Me bailas en medio Me bailas en medio del alma Yo podría derrumbar paredes por mirarte Yo podría derrumbar paredes por mirarte